Hay que estar muy atentos también de las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Esperemos que no regresemos a semáforo amarillo porque obviamente también se reduce a un 50% la capacidad hotelera, restaurandera. Y bueno, el estar en semáforo verde ha permitido tener algunas ampliaciones de horarios. El estar también con un 75% de capacidad. Y bueno, el que más agencias mayoristas y minoristas estén volteando a ver a Campeche. Porque obviamente se ha llamado muchísimo la atención a nivel nacional. Todo el fin de semana y hoy muy temprano, llamar a los operadores buenos sorprendidos, de que bueno, les están pidiendo venir a Campeche. El turismo sigue en una recuperación lenta, lenta sí es cierto, pero reciben una recuperación lenta.